Reino Unido y la Unión Europea viven horas clave para evitar la temida salida salvaje británica de la Eurocomunidad y hacerla con un acuerdo que permita un Brexit sin sobresaltos para ambas partes tras 46 años de membresía. En Bruselas, las negociaciones entre ambas partes siguen tras un largo martes que concluyó sin acuerdos, pero en lo que voceros británicos llamaron pláticas constructivas. En Londres, el norirlandés Democratic Unionist Party negociaba en Downing Street, sede de gobierno, la cuestión fronteriza el escollo público más fuerte para la salida del acuerdo. Michelle Barnier, jefe negociador por la Unión Europea, manifestó a los miembros de la Comisión Europea su optimismo de que se alcance un acuerdo y se espera una reunión vespertina con los embajadores de los países del grupo donde podría haber noticias concretas. La fecha del 31 de octubre para concretar el Brexit sigue en duda, inclusive si se logra un acuerdo, el cual sería analizado y en su caso aprobado en la cumbre de jueves y viernes de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea. Si la negociación prospera, seguiría el que ya se llama Super Sábado, en referencia a la primera sesión sabatina en años de la Cámara de los Comunes para aprobar el documento político, cuyo texto necesitaría dos meses más para la revisión jurídica.